El SAS vacunará esta semana sin cita previa a personas de entre 40 y 69 años en municipios de la Sierra de Cádiz. Los puntos para recibir el preparado de Janssen estarán en Ubrique, Olvera, Arcos, Villamartín y Alcalá del Valle. En concreto en el día de hoy ha sido el turno de Ubrique y Olvera. En la localidad ubriqueña los ciudadanos han acudido al antiguo mercado de abastos para recibir la monodosis de Janssen. Bien, la verdad es que se está aportando bien Ubrique al llamamiento de la citación de Janssen sin cita y bien a ver si gastamos todas las dosis y vacunamos mayor la población posible. Me estabas comentando que tenéis unas cuatrocientas y algo. Cuatrocientas veintitantos tenemos, sí. Y ya lleváis casi la mitad. Casi la mitad. A ver si de aquí a la media mañana podemos gastarlas todas. Eso que la gente viene con buena actitud. Sí, sí, sí. Estaban deseando la verdad que se está aportando muy bien la población de aquí de Ubrique. En teoría sí, vamos, la devolvemos los viales que sobran y seguramente, claro, se pondrán a reutilizar para otro punto de vacunación de la Sierra de Cádiz. Pero esperemos que no sobre ninguna, vamos. Sí, vamos, sobre todo, digamos, del número de ciudadanos que todavía no han sido vacunados en una franja de edad. Cuatrocientas vacunas son las que disponía el centro de vacunación de Ubrique, donde desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde los ciudadanos han acudido para recibir el preparado de Janssen. A media mañana ya se habían puesto más de la mitad de las vacunas. La Sierra de Cádiz cuenta con 1.800 dosis para ser suministradas en los próximos días. Pueden ser unas 1.800, porque aquí son cuatrocientas y son varios puntos de vacunación, Villamartín, Arcos y Olvera, entonces pueden ser unas 1.800 o 2.000. Vamos, de cuarenta para abajo yo creo que van a ser muy pronto. A lo mejor no con Janssen, con Pfizer, pero vamos, estamos en ello. De hecho, nosotros aquí en Ubrique vamos bastante rápido. Estamos vacunando ya el 85, los nacidos 85-86 y vamos, queremos, la verdad es que queremos ir más rápido de lo que vamos, pero no podemos. Pero estamos en ello. Las de Janssen. Sí, y a mayores de cuarenta años. Hay gente que está viniendo que es menor de cuarenta años, pero en este caso no podemos todavía. No entra dentro de la franja de edad. Creo que tengo 34, ahora mismo no me puedo vacunar. Hoy no, te podrías vacunar mañana o pasado cuando hablamos de Pfizer, pero ahora mismo con Janssen no.